La más grande de las historias en Hacienda Playa Hermosa, definitivamente la ganadería que más marcó a Hacienda en el éxito que ha tenido Hacienda a través de los años. Hacienda Playa Hermosa, desde el primero hasta muchísimos campeonatos más adelante, creo que hasta el vigésimo, si más no recuerdo, siempre llevó un toro a la gran final. Aquí tienen ustedes, este es Don Joel Retana, el papá de Martín Retana, estas son las iniciales de una de las puertas de la casa de Martín, J.R. Joel Retana. Martín se llama Joel también. Sí, él se llama Joel Martín, estas son imágenes, ya Martín más nuevo cuando vemos también a su señora madre. Doña Nelly. Martín es muy arraigado a la tradición, muy arraigado a las costumbres de antes y por supuesto un amante de lo que son las fincas. Estas son imágenes del casco viejo de lo que es Hacienda Playa Hermosa, donde tienen ubicada la casa en estos momentos, pero estas son imágenes sumamente viejas. Líderes en salud animal es Monteco con sus grandes productos, recuérdelo. Toracués tuvo un desparasitante para caballos, Moditazán, el modificador orgánico al que no le hace falta nada y Fertilín SE para la fertilidad. También son criadores de ganado Indobrasil, son criadores de ganado sardo negro dentro de sus rasgos preferentes. Casco Sichareco para la protección tenemos en ACED, ahí están los números de teléfono. El segundo toro que viene ahí, el toro blanco, es el gato de monte. ¿El panza blanca venía por ahí? El delirio. ¿El ternerito? El ternerito, el carnaval, entre otros toros que vemos pasar, qué bonitas imágenes, los toros sueltos, el sentinela, este otro que pasa por aquí, los toros sueltos. Y vean ustedes, cabalgata sobre la playa, todo esto es parte de Hacienda Playa Hermosa, es precioso realmente, es una combinación de muchísimas cosas. Toros en el corral ahora, toros encerrados porque se los llevaban al día siguiente a jugar. Eso fue en 1997, al día siguiente había un evento en que pues cuando se hizo esta grabación, aceite vegetal en su punto no contiene grasas trans, no contiene colesterol. Lo que sí tiene es omega 3 y omega 6, es para su salud y sobre todo no le cambia el sabor a sus comidas, aceite vegetal en su punto. Y mega trópico es alimento 5 estrellas para sus animales. Freddy, para caballos, para reces, para aves, para cerdos. Para especies mayores, para especies menores, 2205-000, aquí tenemos a la parte de lo que son las agujas. Ese es un amigo que yo conozco. Sí, Roberto, estaba más nuevo usted. Tamaño un poquito. Aquí vemos lo que son las agujas de los portones en Playa Hermosa, ahí hay muchos alitres por ser un corral a la par de la playa, entonces se las ingenian en hacer empotrado la puerta de salida en los postes y las jugadas de los toros ya de Playa Hermosa. Sin lugar a dudas, la mejor ganadería de todos los tiempos, por cantidad de toros, por calidad, por cantidad de campeonatos, por manejo, por cuido de los toros, así es que un programa muy especial para toda la familia Retana Vargas. Antes vimos al remolino, este es el cervecero, es este toro que ustedes ven en pantalla, es el cervecero. Otro toro que le dio muchísimas felicidades a la ganadería, ¿lo conocen? Panza Blanca, no puede faltar, uno de los referentes también de Hacienda, Playa Hermosa, este lindo toro lucero que era muy, muy alegre. Ahí está el zorro, el mariscal se llamó después este zorro, uno de los toros que estamos viendo en pantalla de aquellos tiempos. Un toro con un color muy particular, Roberto, es berrendo, se le dice a ese toro con esa mancha también. Sí, claro, ahí tienen ustedes, vean, todos los peleando también en el corral, que es todo un espectáculo de grandes sensaciones. Pután le informa, la selección de pingüinos, 15 de diciembre en las juntas de Avangares, Los Cañeros, 6 de diciembre en Bagaces, 13 de diciembre en Playa Panamá y Aced que estará el 28 de diciembre en Sardinal de Carrillo, el 1 de enero en Mojancha, después de ahí nos vamos hasta el 11 de enero, Zambito de Cotabús, 18 de enero, Rodura, así por el estilo. Este es el Torbellino, otro de los toros buenos de Hacienda, Playa Hermosa, era uno de los toros más mansos, se mantenía en cuadra, era un toro mañosísimo para brincarse la cerca. 15 de diciembre, Aced en Líbano, el gran mano a mano con Los Cañeros, 28 de diciembre en Sardinal de Carrillo, 1 de enero, Jancha, 11 de enero, Zambito, 18 de enero, Rodura, 25 de enero, Palmares y 31 de enero, en Parrita. ¿Conoce ese toro, Freddy? El gato de monte y el imperial, el toro que tiene el estribillo del mejor toro de todos los tiempos de Costa Rica, y ese estribillo del mejor toro, no lo decimos solo nosotros, lo dice todo, todo Costa Rica, este barcino, claro. Carey, también otro de los barcinos legendarios de Playa Hermosa, este Cachos Bajos y Roberto, no podía faltar Chorolito. Chorolito y el capital, veste al capital, ¿no es el toro más bonito? El marihuana ahora, ahora el enamorado, parte de la torada Huracán, también que llegó a engalanar esa lista de toros sencillamente espectaculares, camisa negra, la cota se llamaba, este otro toro, el panadero, se llamó el amor eterno, vaso de leche, infinidad de toros, Roberto. Qué recuerdos más bonitos y más lindos, aquí tienen ustedes a este remolino jugando redondero cerca de la puerta en Palmares, esto fue en la primera final de hacer de en Palmares, en 1990, este es el remolino entonces de esta ganadería, este es el cervecero, Torazo, eso fue en la final de Guapires, aquí estamos viendo, este es el torbellino, gato de monte, ah, qué jugada. Toro, ese toro era de don Sergio Rojas y pasa manos de Playa Hermosa y este Cachos Bajos era sencillamente espectacular. Panza Blanca también en Palmares, esto fue en la final de Palmares, qué Torazo, miren ustedes, imperial por supuesto. No podía faltar el imperial, el caray, aquí lo tenemos, este cacho bajo, barcino también que ya obtuvo su campeonato. Pasa del estribillo de toro más alegre de Costa Rica a este, al enamorado. En este momento el toro había cambiado de color, venía mal, pero es parte de lo que les presentamos de antes.